Hola, soy Clara Fabián, espero que estés bien. Como ya sabemos, estamos pasando por una crisis sanitaria mundial debido al COVID-19 o coronavirus. Una de las recomendaciones principales es quedarnos en casa, pero hay casos que nos vemos obligados a salir. Cuando salimos, lo importante es desinfectar las manos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha explicado cómo realizar un detergente para las manos. Nos explican cómo realizar un litro. En el caso mío, no usaremos un litro, por lo que yo dividí los componentes, vamos a llamarlo en este modo, para realizar 100 gramos o 100 ml, que te voy a explicar a continuación. Ahora vamos a mezclar el alcohol con 25 ml de agua. Yo usé... Veamos, aquí se puede ver bien, 25 ml de agua. Vamos a mezclar todos los componentes. Una cucharada de agua oxigenada. Y una cucharadita de glicerina o glicerol, que es lo mismo. Una cucharadita de café voy a usar. Y ya está listo. Una vez que lo tengo listo, lo voy a versar en uno que era ya un manitos limpias. Mi desinfectante para las manos ya está listo. Y ya está listo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.